Estamos con la transmisión del segundo tiempo, Nevea Bones. Ahí está, mi amigo. Ahí también te lo bró. El bró me cayó, el bró. Esos tigres te van a macañar y el bró, te vas a estar primero diciendo que tuve un bró. Y aquí nadie es pro, aquí todo el mundo tiene los reyes. Te lo vimos de nuevo con la presión, mi tío, con la pelota. ¡Gracias! 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 de arriba Wow fallo Wow que carato el brainy no queda ahí atrás ahí está 66-51 en propiedad como si ya le dio que indicación Wow que carna taxon que carna taxon y la americana con Lebron Lebron a Lebron lo está cantando y pasa 1, 2, 3 buen tiro de Lebron otro tiro otro tiro otro tiro otro tiro otro tiro 레bron otro tiro marj烈 ¡Vamos! Cuidado, Juan! Ya traduziendo en vivo, señores. Otra vez de nuevo, otra vez. ¡Wow! Aquí estamos. Podemos bajar, se fueron a robar. ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! Que está todo mame. ¡Wow! 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 La carrera alto transmisión. Esto es un tiro libre. El modelo Avestia automacano. Si crees de infección. Un tiro libre. ¡Sí, R! Porque era horrible. ¡Wow! 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 Otro tiro libre en mano. Ay, va picando, presión, no la quiere soltar. Mira que se le ha faltado. Mira que se le ha faltado. El recalito en la pelina es el primer recalito, el acelerador. Ahí va, ahí va, pasa ahí. Ahí va, ahí va. Era muy bueno el dibujado ahí. ¡Gracias! 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 Otra vez Ocalito 69-56 Ocalito Ocalito de 3 Cayo Ojamé Ojamé Ahí está la activación Alquílase Alquílase Wow Que cambio Si la metía A ver con los pericán A ver con los pericán 60 de un año A ver con los pericán Y 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 a ver con los pericán ¡Gracias! 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 ¡Qué juego hizo el equipo de allá! ¡Gracias! la la es 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 la es la 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 Este es 62. Este es 72. Este es 72. Seguimos. Esto es 72. ¡Estoy muy bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow de Ivinson! ¡Wow de Ivinson! ¡Miren! ¡Ah, pero Ivinson tiene cuadritos ahí ya! ¡Señores! ¡Ah! Ayer de la cuadrita, señores. Ayer de la cuadrita, señores. Ayer de la cuadrita. Ayer de la cuadrita. Ayer de la cuadrita. ¡Guau! 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 Oh, guau qué tiro. ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Sí, como de porrita ahí, vamos hacia arriba, somos Eiffel, vamos a ganar, Eiffel, estamos en danza, Eiffel. Eiffel, Eiffel, Eiffel con la pelota, 10 segundos de juego, 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, falso Eiffel. ¡Gracias! 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 No, 82, 71, vamos para a último 4, o el juego. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡10 minutos muchachos! ¡Vamos! ¡10 minutos! Tienen que sacar y si no... nadie quiere permita a Cheynán ¡Gracias! 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 ...es el último cuarto. ¡E último cuarto! ¡Uno, dos, tres filhos! ¡Ey, filhos! ¡Ey, filhos! ¡E, criados! ¡E, filhos! ¡E, filhos! ¡E, filhos! 9-39 de juego Arrayo y Fénix 82-71 1-2-3-4-6 1-2-3-4-6 3-4-6 Este es un hombre que está imparable E si no lo haces Tocadillo, tocadillo Otra vez Tocadillo, tocadillo 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 Bien, bien. Bien, bien. Pero es un buen gorrito, ya vean. Sacando 5 segundos, uau. Otra vez. Uau, ueah. Maravill. Se va y cumple 77, 71. Veniendo de 4 por 5 puntos. Tranquilo. Ay, Perú, uuuh. Wow, que tan maravilloso. Muy bien. Muy bien. Bravo, arriba. Buen paso. Wow, eh, 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 eh. Ay, bayón. Otra vez. Va, va. Si tira. Oh, que malavare. No hay. El juego se puso con 17. 16. Ay, fijo. 75. 85. 75. ¡Graciendo. Ay. Hay, tiene para. Hay que bajar, hay que íbascar. Hay que bajar, hay que íbascar. Hay que íbascar con el bravo. Otra vez. Siete de nuevo con la pelota. Aguante de nuevo con la pelota. Uno, dos, tres, cuatro. Dentro, la cogió y viro. Buen paso, de nuevo. Ahí va. Y culpa no tiene que ver el Caetano. Buen paso, la va a meter. Ahí falló. Una vez. Mica, tu. Ahí va, Wandy. Wandy. Wandy, 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 Wandy. Otra vez, Wandy, Wandy. Otra vez, Flaco, Wandy. Se la lleva a mi club. Pero como la hace. Estaban, Flaco, Wandy, Wandy, Wandy. No se ve, fuera de niña. Nunca un jugador se ha visto fuera de liga, si, es un ingusto en el tamaño mini barrio. Fuera de liga Lebron se ve. Una vez más, wow Lebron, esta que sería el suelo. El firo, el firo, el firo fallo. 5.50 de juego, ay me soy una pelota. 1.21.75. El cupo está, mira arriba, allá arriba ni se quiere mover. 5.50 de juego. 5.50 de juego. 5.50 de juego. 5.50 de juego. Hasta acá el árbol le dio los jugadores. 2.50 de juego. 2.50 de juego. 2.50 de juego. 18.50 de juego. ¡Wow! ¡Qué ganado! ¡Wow! ¡Eres bronco! ¡Va a donquiar! ¡Va a donquiar! Se le fue ya a Itufel. ¡Noventa y cuatro setenta y cinco! ¡Cuatro y cementa y cinco de juego! Se le salió a Itufel. ¡Vav a donarch!! ¡Vav a los medios de televisión y cinco Sp trainíamos. ¡Vav a los medios de televisión! ¡Vav a los medios de televisión! ¡Hey, Ruda! ¡Vamos a ver! Volvimos de nuevo. 5.60 de juego. Noventa y cuatro, setenta y cinco. El Pupé no encuentra nada. Otra vez la contada. Buen, 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 el uno. Bueno, le digo. ¡Vamos a la caralla! Noventa y seis, setenta y cuatro, setenta y cinco. Se fue el Pupé. Otra vez falso, hombre. Noventa y cuatro , setenta y seis. ¡Vos! ¡Vos! Vos! 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 Nunca en la vez he visto un jugador fuera de Liga. Otro más rayo, otro tiro más de la cayera de la transmisión, este es un tiro de 9, auto mecánica, especialista en KIA, y Robin Yaró, ahí. Tranquilo, si creen en Dios todo es posible, con el golito, por fin la metió, ahí va, buen pase, este es un pase, después de su metada mayor y muy igual, vamos a defender, dicen ellos, pero no pueden. Uau, qué tiro más yo. ¡Ey, yo digo que está picando, muy tranquilo la pelota, muy buena la pelota. 5, 5, 5, 5, 7, no es buena, 5, 5, 5 otra vez, wow, qué caraça. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. va a meter, va a defender, va a defender, va a defender el golito que va a dar, va a la base, va a la base, otra vez ahí, va a la base, va a la base, mucho mejor, vamos a entrar a los dos minutos y algo de juego, wow, que tiro ese chamaquillo, otra manera con la diferencia, el tripeo, el tripeo, wow, el tripeo, 179. 2,3,4,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, blanco, así que me cansado, se me hable así, se me hable, wow, que carajo, hasta y malo a mi tío Joaquín. Nueve, un minuto, cinco segundos de juego, buen pase, wow, que carajo. Siento cuatro, ochenta y uno, arriba y feliz. Siento cuatro, ochenta y uno, otra vez para arriba, no hay tiro. No le den pago, ya señores. Se va los fanáticos. Ya en el perro, mira que se va, no le da mal. Se va el cacu, solamente queda pocho. Wow, que ganazo. Veintiún segundos de juego. Veintiún segundos de juego, por allá. Quince de juego. Pasó Ipeni, se siente Ipeni mañana, Nani Marrero y Miguel Ángas Río. Cualquiera de los dos jugadores pasan a las finales con Ipeni. Se sentó Ipeni. Se sentó Ipeni. Oh, en el caso de Ipeni. ... ... ¡Gracias!